S.A.T.B. presentan Red Noticias En una entretenida jornada, Cartagena dijo, bienvenidas vacaciones. De esta manera los niños de los jardines infantiles municipales de Cartagena se dieron cita en el gimnasio municipal de la comuna, donde le dieron la bienvenida a las vacaciones de invierno 2016. Es importante compartir este tipo de actividades con los padres y apoderados en esta bienvenida vacaciones. Ya prontamente los niños van a estar de vacaciones de invierno y hemos decidido realizar esta actividad en el gimnasio municipal, también haciendo interactuar a los padres y apoderados, que es muy importante que compartan estas actividades lúdicas con sus hijos, jugar, compartir también con los demás apoderados de los distintos jardines de nuestro establecimiento y, por supuesto, mi agradecimiento a cada uno de ellos, lo cual se han postergado a veces de trabajo, pero es muy importante esta actividad que realiza el municipio y, por supuesto, esta coordinación realiza con todos los jardines de nuestra municipalidad. La entretenida actividad contó con juegos infantiles, pintacaritas, dinámicas y mucho más. Todo dedicado a los más pequeños de la comuna y estuvo a cargo del programa Chile Crece Contigo y la oficina coordinadora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Cartagena. Un momento de participación con los niños, con la familia, con su apoderado y tenemos pocas ocasiones en que podemos compartir con los niños y que puedan salir del jardín, así que este fue un buen momento para hacer eso. Tenemos mucha actividad para los niños el día de hoy, aparte de una zoom batón para los niños, para comer cabritas, algodones, hacer concursos y todo esto incluido con la familia, con los papás y los mamás de todos los niños y niñas que participan hoy en la actividad. Cabe destacar que los niños participantes fueron todos disfrazados y en compañía de sus padres, los que además participaron en juegos, compartiendo así con los respectivos hijos e hijas. SATB presentó Red Noticias.